hola cómo están amigos de youtube gracias por regresar a mi canal hoy les voy a enseñar cómo tocar quizás de enrique iglesias vamos a empezar con la estrofa cuando tenemos una la mayor luego una fa sostenida menor luego una re mayor y una mi mayor esa va a ser la estrofa y para dar un ejemplo sería oye viejo dime cómo estás los años pasan y no vuelvo a hablar que no quiero que te pienses y otra vez se va a repetir para ya para el precoro empezamos con una re mayor en el fondo tú y yo somos casi igual va sostenido menor y la no la mi menor mi mayor otra vez re más sostenido menor mi mayor otra vez con la re terminamos con una mi mayor entramos al coro es quizás la vida nos separe cada día más quizás la vida nos aleje de la realidad quizás tú busques un desierto y yo busco un mar quizás que gracias a la vida te quiero más y eso es casi igual a la estrofa pero no porque tienes es un poquito muy poquito diferencia tenemos una la mayor la la fa menor re mayor mi mayor la fa sostenido menor re mayor mi mayor mi mayor y la y luego vas a regresar para atrás a la estrofa luego otra vez el coro precoro todo eso se va a repetir eso es todo amigos muchas gracias por mirar este vídeo espero que les gustó suscríbanse al canal pidan canciones en la sección de comentarios y los miro en el siguiente vídeo peace gracias